¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva parte, esta parte 11 creo que es de... Estoy llamando Bioshock The Collection. Continuamos exactamente desde donde nos quedamos y recuerden que la última vez íbamos a mega subirnos de nivel porque tenemos una cantidad de Adam brutal. Entonces vamos a darle T1, vamos a empezar a armarnos como debe ser, como es. Entonces vamos a darle, tenemos 400 de Adam, eso está muy bien. Lo primero que vamos a comprar es ranura de plasmido. Elige un plasmido para llevar en tu nueva ranura. Veamos qué plasmido llevamos. Bueno, está bien, nos cogió ese. Vale, muy bien. Ahora vamos a meternos mejora de salud. Sí, señores. Y mejora de IVI, claro que sí. Exactamente, muy bien. Ahora, lo otro que vamos a meter... Bueno, podemos meter otra ranura. Otra de plasmido. Se oye bien. Vamos a darle de una, sí, otra ranura de plasmido. Ok, metió la telequinesis, vale. Y lo otro que quiero coger es... Bueno, estos dos, vamos a comprar estos dos. Uno es pirata veloz. Vamos a cambiarlo por este abreviar alarmas. Y el otro sería deleite de pirata de una vez. Tu cuerpo convierte la corriente alterna en una máquina piratedora, en un potente agente curativo. Piratea y cúrate. Vale que sí. Vamos a meterle esto. Y así es como nos quedamos sin Adam. Muy bien. Entonces, ahora como tenemos ya cuatro espacios para el Adam, le damos aquí a ver que podemos cambiar, porque no quiero tenerlas exactamente todas. El BigDar, el electrorayo e incineración. Entonces, cambiamos la telequinesis y... No, mentira, sí. Dejemos esa telequinesis. Dejemos esa. Y listo. Quería ver qué es lo que hace Gorron. Al registrar contenedores y cuerpos, puedes volver a buscar para conseguir otro botín. Ah, vale, vale. Bueno. No es tan interesante. Muy bien, entonces, veamos. Vamos a meternos... Y... No, mejor quedémonos con electrorayo. Bien, y aquí tenemos esta. Excelente. Muy bien, aquí está... Nuestro amigo BigDarri. Con nuestra amiga Little Sister. Muy bien. Vamos entonces... Vamos a atacar este BigDarri de una. Ahí se fue, papá. Así es como se nos acabaron estas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a... Vamos a calmarnos. Vamos a escoger... No tengo munición perforante. ¡Uf! ¡Caraón! ¡Demonios! ¡Oh! Me mató de un taracatazo. Vale, intentamos... Lo que intentamos fue coger... Coger no si no... Sí, coger la bomba que tiró con la telequinesis. Pero no se pudo. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, si no lo mato acá... Moriré. ¡Caraón! Creo que este tipo me está llenando... ...de bombas todos lados. ¿Dónde está? ¡Demonios! Vale. ¡Se murió! ¡Uf! ¡Qué feo estuvo todo eso! Matar a esos Big Darys siempre es duro. Vamos a destruir estas cosas. Esa es una trampa ahí re mortal. ¡No! 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 ¡Uf! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! De nada. Ahora vete. Muy bien. ¿Cuánto Adam logramos coger? ¡80! Nos alcanza como para otro... Otro tónico, ¿cierto? Estallido sónico, enfurecer. Mejor guardémoslo. A ver cómo nos va así. Bueno, entonces les recuerdo el objetivo que tenemos que ir a hacer. Bueno, nuestro primer objetivo es encontrar botiquines. Y el segundo es ir a entregar las fotos de la investigación de los splicers araña a el colega de Atlas, ¿no? El cual no recuerdo cómo se llama. Pero pues que anda por ahí. Ese anda por ahí. Por ahí suelto. Yo estoy escuchando splicers por todo lado, pero no los veo. Lo que yo por acá estoy viendo. Bueno, no puedo cogerla. Necesito botiquines, papá. Necesito botiquines. Vale, ya sacaron para poder entrar a las pescaderías Fontaine. Bueno, pues curémonos, porque ya qué. Es cierto que sí. Proyectiles de pistola. Muy bien, aquí vamos. Lo cual vajilla buena y eso habrá rápido más bien. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. Ay, no. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. No, ¿cómo que mis armas? Si ese es su precio vas a tener que apagar. Pero no puede arrebatarte tus plasminos, ¿verdad? Ah, ok. Tienes razón. Pirata concentrado. Oye, no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Qué raro. Te voy a un neumático. Enviar armas. ¿Por qué no puedo coger este coso? Ah, creo que ya lo tengo. Debe ser. Ah, lo malo fue el que compré. Ah, yo hubiera sabido, pues no lo hubiera comprado. Muy bien. Si nos quedamos sin armas, pero pues bueno, me dejó la llave. De objetivo, la plataforma de submarinos. Y vale, veamos por aquí si hay algo. No hay nada. Uy, botequín, qué bien. Pirateadora automática y no puedo llevar dos. Bueno, por aquí no hay nada. Qué recta se ve esos chorros de agua. Sí, buenas. Carajos, eso no me está gustando para nada. Vaya, vaya. Apuesta que cuando tu jefe se escapuló del infierno, le dijo al diablo que volvería enseguida. El diablo respondió. Claro, señor Fontaine. Le guardaré el sitio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto. Y aquí estás. Haciendo su trabajo. Supongo que eso hace de Ryan un inútil. Y de ti. Y de mi qué. Gramba. Muy bien. Ahí tienes, pendejo. Carajo. Carajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esperen, esperen que no tengo botequines. Tíreme otra. Tíreme otra, papá. déjame otra. De bonitas. Demones, demonios, demonios. Es mío. Esta cosa me mató. No, me arrencó con el fuego. Me volvió Miércoles. ¡Qué porquería! En serio. Curémonos y vamos de nuevo. No me gusta morir así. Recuerden que lo estamos ejecutando en dificultad. Difícil, ¿no? ¿Pero qué? ¡Ah, carajo! Dice que el problema es que no tengo botiquines. No tengo botiquines. Sin botiquines no puedo hacer nada. Tengo la salud al mínimo. Maldito anciano ese. Vamos a subirnos nuevamente acá la salud. Así se nos va a acabar todo el dinero. Se toca comprar acá. Mirad, llevemos esto al soco. Y compramos ahí botiquines. ¿Qué más podemos hacer? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que podemos acá seguir derecho. Eso es. Y acá mandemoslo aquí así. Eso es. Ahora mandemos este. Y se fue. Ahora vamos a comprar botiquines. Y papitas. Y ya estuvo. Telequinesis. Telequinesis. ¿Quiere mí otra? ¿Otra? ¡Apagadlo! 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 Es probable que la entrada se oculta para desvizar mejor a la pasma. Pero este animal. Me tiene harto ya. Me tiene. ¡Apagadlo! ¡Apagadlo! Bueno. Al menos ya se murieron. Malditas cosas. Por aquí quedó una pistola. Pero quedó enterrada en el hielo. ¡Rico de madre! Aquí hay otro botiquín. Splicer Nitro. Porquería esa. Antes no se curó. Antes no se curó el tipo ese. Ok. Tenemos que acabar. Ah, pero aún no tengo las. Maldita sea. Maldita sea. Bueno. Nada. Salgamos. Salgamos de aquí ahora. Eso es. Nada que hacer. Estos están enterrados en el hielo. Vale. Volvimos a salir al mismo sitio, ¿cierto? Sí. Ah, detesto esa cosa. Piratear esta vaina. Piratear esta vaina porque ya me tiene harto. Muy bien. ¿Qué porquería ese tipo como nos traicionó? ¿Qué porquería ese tipo como nos traicionó? O sea, fuera de que le hicimos el trabajo sucio de que debería hacer la investigación de esos esplices araña. Que encima de todo nos quería matar. ¿Qué porquería? ¿Qué porquería ese tipo como nos traicionó? O sea, la que estaba yo creo que también corrompido por el hada. O algo por el estilo. muy bien, ahora tengo que acabar con la torreta o tal vez no sea necesario sigo escuchando splickers, aquí deben de estar nuestras armas hay un momento en mis botiquines yo no tenía botiquines, porque ahora no tengo qué rayos acaba de pasar ahí a qué hora se me desaparecieron qué rayos maldita torreta me sigue hasta el fin del mundo una terminal de mejoras de armas vemos antes que nada qué hay por acá, por estos lados parece que no hay nada, vamos a mejorar armas entonces ok, dice, elige una mejora, esta máquina se desactivará tras aplicar la mejora aumento del daño de la ametralladora menor retroceso de la ametralladora vamos a aumentar el daño de la ametralladora aquí fue mares de una, eso es muy bien, y desbloqueamos un logro excelente, si no recordaba esas esas mejoras de arma venga yo quiero saber qué pasó con todos mis botiquines en serio bueno, no, yo en realidad lo que quiero saber es por dónde es vamos a mirar el mapa mmm, lado de planta superior hay otra little sister, no puede ser no, yo ya los cogí todos yo creo que ya me toca devolverme, ¿cierto? o tal vez sea por ahí voy a tirar esta mundada más bien para que no siga molestando esa torreta muy bien, eh bueno, encontré el que quería es este y sería no derecho, no derecho como este no tenemos este porque ya que se fue ahí estuvo venga, en serio yo tenía como cuatro botiquines, ¿no? se me fueron todos ¿y a qué horas? ah, tal vez es por acá o tal vez no límite alcanzado proyectiles de pistola no, pero no veo hacia dónde tocar a ir tal vez por acá o tal vez tengo que derretir esto ¿cierto? más bien muérete y cállate, escandalosa bueno aquí no hay nada aquí no hay nada ¿qué habrá por acá? ah, ok pasamos aquí al otro lado piratidora automática no tengo se colgó bueno aún seguimos en la lucha por descubrir por dónde salimos de este sitio yo había visto otra que está congelada por acá otra puerta esta ya se abrió ok esta es la que no se abre ah, bueno esta sí se abrió miren pero no hay nada sí, por aquí ya habíamos entrado de hecho de hecho ya habíamos entrado o sea o es por abajo o es por abajo debe ser una puerta también congelada yo creo sí, alguna de esas dos debe ser porque aquí no hay nada ah, no no hay nada vamos a ver congelar acá esto ¿qué tiene papá? le gané con una pistola botico para aumentar el daño sí, señores muy bien muy bien y aquí estuvo papá fállate bueno, no tenía granadas escuchamos este audio si es rapíes si es rapíes tiene que haber otro modo vale un audio de Peach fue el tipo que nos intentó matar si mal no recuerdo él nos mencionaba algo de que nosotros como que trabajábamos para Fontaine de que estábamos haciendo su trabajo sucio algo extraño hasta este punto de la historia pues banda hasta aquí vamos a ver esta parte de By Shock The Collection espero les haya gustado esta parte se hayan entretenido un rato recuerden que si les gustó el video pueden dejar su like si ustedes desean si quieren comentar algo ahí está disponible en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima en un nuevo capítulo de este llamado By Shock The Collection gracias y hasta la próxima chaos